Hola, me llamo Marguerita Gatto, vengo de Milán, Italia. Vivo en Buenos Aires hace unos días y soy terapeuta shatsu. Mi camino espiritual o búsqueda en el mágico mundo del alternativo empezó hace unos años interesándome de alimentación, medicina alternativa y básicamente métodos naturales para no tomar medicamentos. Empezó a cambiar mi visión del mundo y empecé a entender la diferencia entre lo natural y lo innatural. Parece una cosa sencilla, pero en realidad no lo es para nada. Todo eso a nivel personal. Después empecé a buscar algo que me permitiera de ganarme la vida y hacer algo que me gustara. No sé por qué, al final encontré el shatsu. Para mí el shatsu es algo que puede mezclar muy bien la energía y todo lo que no se puede ver con algo que se puede tocar y comprobar, sobre todo sentir. Claramente los beneficios no se pueden medir según los métodos de la ciencia tradicional, con estadísticas y números, porque es una medicina muy personalizada y todo es un depende. Hay muchas, muchas variables. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra sociedad, controlada por el hemisferio izquierdo y por la energía de la Tierra, si una cosa no se puede medir con espacio-tiempo, causa-efecto, con tablas y etiquetas, no es verdad, directamente es un invento, un placebo, pero estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo que no siempre uno más uno hace dos, a veces hace tres y también cuatro. Es una técnica que necesita estudio, mucha práctica y es más parecida a un arte marcial que a una técnica puramente energética, aunque se habla de energía. La filosofía es una danza con el paciente, como es una danza entre el yin y el yang. El secreto es esperar sin juicio el movimiento del adversario y adaptarse a este movimiento. Y siempre según esta filosofía, el terapeuta busca la terapia que más se adapta al sentir de la persona. Entonces, el enfoque no está en el terapeuta que te da la cura. Él es el medio que te da las herramientas para que el trabajo lo hagas solo. El futuro del ser humano. Que cada uno aprenda a sanarse solo. Que cada uno aprenda a tomarse la responsabilidad de la enfermedad y de la cura. Que lástima por quien produce medicamentos, pero así es. Es una buena filosofía de vida en realidad y me llama la atención el hecho que las técnicas más antiguas son en realidad las más modernas. ¿Será una casualidad? No me parece. Lo que me gusta del Shatsu es que no hace falta ninguna activación. Ninguna. No existe ningún maestro que te vende la luz. Al máximo te puede vender el conocimiento. Porque es una técnica. Entonces se puede aprender. Cada uno la puede aprender. En realidad, cada uno puede sacar lo que ya conoce, pero olvidó en el camino. Por eso para mí la parte más difícil del curso no es la técnica en sí. La parte más difícil es olvidarte de quién sos. Las cosas que hiciste en tu vida. Los títulos. Los pensamientos sobre ti mismo. Desnudarte de tus creencias y juicios. Volver a ser un niño. Aprender a sentir asombro. Convertirte en un observador. En un corazón vacío. Algo que sirve para recolectar informaciones y utilizar una técnica para lograr un objetivo. Esa es la cosa interesante. Y aquí está la enseñanza más grande. Que el objetivo no es el tuyo. Sino es el de la persona que te pide ayuda. Y según su modalidad. Al mismo tiempo no es una técnica mecánica. Es una técnica que una vez metabolizada requiere un gran don espiritual. Una gran carga personal espiritual. Empatía, compasión. Pero ninguna emoción. Ningún apego emocional. Requiere fantasía, intuición. Y se convierte mágicamente en un arte. En un hilo maravilloso entre la tierra y el cielo. Es una técnica que requiere algo más. No es fría. Al contrario. Es una forma de comunicación no verbal con el alma del paciente. Y es al mismo tiempo un maestro que te enseña a hacer un canal. A hacer silencio. A dejar pasar solo lo que tiene que pasar. ¿Por qué te das cuenta que el poder de la sanación, que no viene del terapeuta, pero pasa a través del sentir del terapeuta? Por eso que la calidad, la salud espiritual del terapeuta hace la diferencia e influye en la eficacia del tratamiento. El poder de la sanación funciona solo cuando te vas, cuando tu mente desaparece, cuando no sos vos. Por esa razón, los mejores terapeuta, como siempre, son los niños y los animales. Que no le importa nada demostrar o demostrar, simplemente son. El curso es un curso profesional de tres años, más uno facultativo de máster. Y está regulado por federaciones. Hay un mínimo de horas por año de estudio y de práctica. Y al final se consigue una licencia profesional. Yo hice la escuela con Douglas Gattini, chileno, que vive en Italia hace mucho tiempo. Que llevó el Shatsu en Italia en los 70. Y fundó con otros terapeutas la Federación Italiana Shatsu. Fue presidente de esta federación y también de la Federación Europea. Un verdadero maestro sin el kimono, digo yo. Porque nunca tenemos que olvidarnos de dónde venimos. Tenemos una cultura occidental. Yo nací en Milán y no en Tokio. No tengo una cultura oriental. Lo que puedo hacer es integrar las dos culturas. La medicina occidental y la medicina china. Sacar lo bueno de cada cultura. No se trata de establecer una técnica mejor. No es una lucha. Para mí el futuro es la integración. En fin, tuve el honor de aprender esta maravillosa técnica por Douglas Gattini. Y otro maestro que se llama Marco Carminati. Un enseñante muy especial con un don particular. Una energía muy grande. Shatsu, del japonés Shi Dedo, Atsu Presión. Es una terapia manual originaria de Japón. Se ha codificado como técnica en tiempos muy recientes. Pero su origen se encuentra en las antiguas prácticas de manipulación en China, India y Japón. Tamaiten Baku, entre 1910 y 1920, publicó su primer libro, titulado Shatsu Ho. Siempre en esos años aparece la primera técnica basada en el uso de la presión en diferentes zonas del cuerpo, que se da el nombre de Shatsu. Teorizó la función del masaje Shatsu-an-ma y otras prácticas curativas de oriente con el estudio de la Europa Occidental. Será en 1955 que el Ministerio de Salud de Japón hará su reconocimiento oficial gracias a la obra del maestro Tokujiro Namikoshi, legalmente aprobado por el Ministerio de Salud en 1955 y reconocido como terapia en 1964. Shatsu, a pesar de su reciente definición, tiene sus raíces en varias culturas orientales antiguas. Se habla incluso de 3000 a.C., cuando se refiere a los primeros documentos que hablan de recuperación del bienestar y el mantenimiento de la armonía con el universo. Las ideas filosóficas chinas, basadas en esta técnica, fueron importadas a Japón por monjes budistas. La relación entre el cuerpo y el alma, entre el soma y el absique, eran los principios cardinales de masaje a ma. Esta fusión le permite recuperar y mantener el estado de salud de la persona en su totalidad, así como se explica en la norma japonesa. En esta cultura, la relación entre el hombre y la naturaleza fue inseparable. Las muchas prácticas de salud y bienestar se incluyeron en un contexto más amplio, tanto filosófico como espiritual, y abrazaron todos los aspectos de la vida humana. La técnica de presión ya había encontrado lugar en diversas formas y con diferentes nombres, pero en Japón se encuentra una nueva forma única de tratamiento llamado Shatsu, que ha tenido una enorme difusión en todo el mundo. En los tratamientos de Shatsu, el terapeuta aplica presión localizada sobre distintos puntos del cuerpo del paciente o receptor, utilizando principalmente sus manos sin ningún instrumento mecánico, especialmente sus pulgares y palmas, pero también con codos y a veces rodillas. Los tratamientos de Shatsu suelen incluir estiramientos, movilizaciones y manipulaciones articulares y otras técnicas. Los puntos que se trabajan son los puntos de los meridianos de acupuntura de la medicina tradicional china. El Shatsu de la escuela Namikoshi Tokujiro Namikoshi fundó el colegio japonés de Shatsu en 1940. Inventó una forma de terapia Shatsu sobre la base de la anatomía y la fisiología occidental. En el Japón, el sistema Namikoshi es el más reconocido y goza de un estatuto jurídico especial. La historia cuenta que a la edad de 7, Tokujiro Namikoshi desarrolló una técnica de presión con sus pulgares y las palmas de las manos cuando intentó tratar a su madre enferma de artritis reumatoide. La escuela Namikoshi se centra en la conciliación de las antiguas artes de masaje de Japón con la medicina occidental, en línea con los esfuerzos realizados por Japón a principios del siglo XX por occidentalizar ciertos elementos de su cultura. Por esta razón, este estilo de Shatsu ignora la medicina tradicional china y su sistema de canales energéticos. Se ocupa más de los síntomas según una visión más occidental. El Shatsu-sen. Shitsuto Masunaga se graduó como terapeuta de Shatsu en la escuela de Namikoshi y llegó a ser profesor en la misma. También trabajó como profesor de psicología en la Universidad de Tokio. Partiendo del estudio de la medicina tradicional china y del Shatsu, así como de su práctica clínica como terapeuta de Shatsu, desarrolló su propio estilo, conocido como Shatsu-sen. En 1960 fundó su propia escuela, el centro de Shatsu-yokai. En 1977 publicó el libro Zen Shatsu, que escribió junto con Wataru Oashi, y que recoge los fundamentos del Shatsu-sen. Con este libro introdujo la técnica fuera del Japón. Al contrario que Namikoshi, Masunaga tenía la intención de conciliar el arte del masaje con la medicina tradicional china. Masunaga fue un gran estudioso de los clásicos de la medicina tradicional china, como el Wang Dineijing, el emperador amarillo, Fundamentos de la medicina, una recopilación de la teoría taoísta, y un texto de la acupuntura. El contenido teórico de estos libros influenció profundamente el desarrollo del Shatsu-sen y otras corrientes del Shatsu actuales. Es con la ayuda del maestro Masunaga que el Shatsu recibe un nuevo impulso y viene a expresar su identidad más profunda. Su técnica tiene en cuenta no tanto de los aspectos anatómicos funcionales, sino de la psicología y la energía. El hombre es visto como un conjunto mente-cuerpo-espíritu y una realidad energética antes que física. El Shatsu de Masunaga se concentra más en las causas. En el Shatsu-sen, el diagnóstico proviene de varios testes. El terapeuta recibe información del cuerpo de la persona, de la apariencia, olor y los sonidos que él o ella hace, y las sensaciones que recibe con las presiones. El terapeuta también examina los pulsos principales en las muñecas, hay otros en el cuerpo, y la apariencia de la lengua, y busca evidencia psicológica en la forma en que el sujeto responde a las preguntas acerca de su salud y su dolencia particular. El terapeuta también siente la energía de los desequilibrios relacionados con los órganos internos y alrededor del abdomen, y mira los signos de estos en la espalda. En la medicina china, la enfermedad proviene de una invasión de los factores externos y o emocionales de desajustes internos. Factores externos pueden llegar a penetrar en el interior del cuerpo y causar una enfermedad grave, así como factores internos trasladar al exterior y causar problemas en la superficie del cuerpo y en el comportamiento del sujeto. Los síntomas similares pueden tener diferentes causas. La habilidad del diagnóstico es identificar correctamente las fuentes de discordia y tratar de eliminarlas. En Shatsu Zen, el diagnóstico es crucial para la eficacia de la terapia. El Shatsu se basa sobre algunas cosas fundamentales y sin esta cosa no se puede hablar de Shatsu. El respiro, el tratamiento viene marcado de un respiro que viene de la zona de Hara o Dantien. Es una zona que se encuentra dos dedos abajo del ombligo y todo el movimiento se basa en un empuje que viene de esta zona. Absolutamente no se hace con un esfuerzo muscular. La postura, la postura del terapeuta es fundamental para permitir un balanceo del cuerpo que mide la presión en función de cuánta presión el paciente necesita. La presión es perpendicular y constante. Por eso no es un masaje, porque no tiene las características del masaje. La actitud del terapeuta, o sea, la atención se centra en el paciente. Otra tres cosas, las características de las presiones tienen tres puntos fundamentales ingreso, estasis y salida. Las tres permiten al terapeuta de conectarse con la parte energética más profunda del paciente y con eso despertar su propia defensa, su autocuración. En fin, después de tanto hablar, les voy a contar lo que hago yo. El Shatsu que hago yo es una justa mezcla del Shatsu de Namikoshi y del Shatsu de Masunaga. La primera sesión dura una hora y media. Es una charla donde conozco al paciente. Voy a sacar informaciones sobre su vida y en realidad solo lo que quiere decirme y nada más. No voy a preguntar cosas que la persona no quiere que yo sepa. Le voy a preguntar eventuales patologías previas, cuál es su alimentación, si duerme bien, cómo se siente físicamente y psíquicamente. Algo que pueda ayudarme en el desarrollo de una estrategia de trabajo. Después hago el diagnóstico de las zonas del abdomen, de la espalda, de los meridianos de las piernas y de los brazos, de la lengua y de la columna. Y con el diagnóstico puedo empezar a construir el trabajo sobre la persona. El diagnóstico va cambiando a medida que siguen los tratamientos. Y también voy a establecer el número de sesiones que la persona puede necesitar, más o menos, porque todo depende de su reacción. Generalmente hago una sesión por semana, pero depende del caso. El Shatsu se puede hacer también todos los días. La cosa que cambia en este caso es la intención y la intensidad, la profundidad de la energía. El paciente no tiene un rol pasivo. Al contrario, es parte activa de la terapia y me orienta en una dirección en lugar de otra. Las sesiones siguientes son de 50 minutos. Siempre me preguntan, por ejemplo, ¿cuántas sesiones se necesitan para sacar un dolor de espalda? Después de todo lo que conté, creo que se puede entender que a esta pregunta no hay una respuesta. Depende de las causas, de la reacción de la persona, de la resistencia que una persona tiene respecto a la causa de su dolor. Y sobre todo, ¿de cuánta conciencia tiene respecto a su problema? Bueno, ya llegamos al final de este video. Les agradezco mucho por haberme escuchado y les invito a visitar mi página de Facebook, Shatsu Buenos Aires. Muchas gracias. 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 Gracias.